Señal directa de muchos contrastes. Tenemos las zonas más económicamente más favorecidas del Estado y bueno, es un distrito de los más importantes del país económicamente hablando. Sin embargo, también tenemos colores y tenemos zonas que lamentablemente encontramos mucha desigualdad y muchas carencias. Y en el recorrido que ha hecho, ¿cómo le va? ¿Qué dice la gente? Me va bien, digo, creo que ahí me ha ido bien porque ha habido mucha apertura de conocer no únicamente un esquema de propuestas, sino también de platicar, de exigir, también de mostrarnos la situación en la que viven, que es una situación de carencia. Lamentablemente hay muchas colonias que no tienen agua, que no tienen alumbrado público, que no tienen pavimentación, que no tienen ni siquiera empedrado. Va bien, los recorridos han sido muy buenos. Nosotros iniciamos en lo que fue la pre-campaña, detuvimos la intercampaña, retomamos ahorita que arrancamos las campañas el 30 de marzo. Sin embargo, bueno, lo que estamos buscando es generar como primero, lo que hicimos en pre-campaña fue generar estos diálogos para poder desarrollar lo que son propuestas muy concretas. Y estas propuestas y este plan de trabajo, poderlo aterrizar en un distrito 10. Como les comentaba hace un momento, este distrito yo creo que representa y es tan importante porque representa la realidad de México. La realidad de México en la que él se encuentra un grupo reducido de personas favorecidas económicamente, con privilegios económicos, con privilegios también en su territorio, en su geografía, y también representa un grupo importantísimo de mexicanos, de muchos mexicanos, de muchos jaliscienses y zapopanos, que no tienen estas oportunidades. Lo que debemos de poner es, y en lo que nos estamos enfocando para poder desarrollar las propuestas, es en poner literalmente un piso parejo, porque estamos en empedrados, ¿no? Y estamos en calles que ni siquiera tienen, que están con tierra, que ni siquiera tienen este empedrado. Mariana, pero, bueno, esto viene de hace muchos años, ¿no? Así es. Inclusive cuando tu partido ha sido el gobierno del PRI. Exactamente. ¿Se asume así, como esa deuda desde trienios anteriores? Yo, por supuesto, a ver, yo lo que vengo es, y la intención no es tratar de tapar ni ser tapadera absolutamente de nadie, la intención es específicamente representar a los habitantes del distrito, y creo que también ha habido un descuido por parte de las administraciones, pero también ha habido un descuido por parte de los que han sido los representantes populares, que en este caso les llamamos los diputados, ¿no? El PRI nunca ha sido, nunca ha ganado el Distrito 10, por 30 años nunca ha sido, nunca han ganado el Distrito 10, por lo cual ahí también vemos como, o ha sido complejo trabajar de manera, este, en oposición para los diputados federales, posiblemente, no sé, digo, sin embargo lo que estamos viendo es que no han sido gestores y no han sido representantes reales de la población. ¿A qué me refiero con esto? Yo les comentaba ayer a un grupo de vecinos de la Colonia Lomas de la Primavera, les decía, tú cuando estás votando y en el momento de ejercer tu voto, lo que estás haciendo es firmar el poder que le estás dando, o sea, un poder jurídicamente hablando, que le estás dando a tu representante para que haga, vaya y gestione a tu favor. Todo lo que prometió, a lo mejor todas las propuestas, todas las necesidades que se vieron y que se seguirán viendo durante los siguientes tres años, el que es tu diputado, es tu representante, no únicamente va al Congreso, ni del Estado, ni de la Unión, a hacer leyes. Entonces, eso realmente es parte como de un sistema, ¿no? Va a gestionar, va a representarte, va a sentarse con autoridades municipales, a sentarse con autoridades estatales, federales, para poder solicitar que lleguen los recursos donde tienen que llegar. Entonces, lo que hemos podido observar es que sí ha habido una falta importante de representación. Pero luego se confunden también las acciones, ¿no? Por ejemplo, usted dice que no nada más se va a legislar, también se va a gestionar, pero luego vemos a diputados que andan poniendo salas de bellezas, corte de cabello, y yo creo que tampoco les toca eso, ¿no? No, por supuesto que no. Lo que nos corresponde a los diputados, digo, está establecido en la Constitución y eso no hay que salirnos de ahí, sin embargo somos representantes populares bajo el esquema también de representación. Yo soy abogada y tengo experiencia también en trabajar desde un aspecto de la parte de la democracia y el estudio de la democracia. Y los que conocemos de esto sabemos que el contrato social al que fuimos sometidos es para poder determinar quiénes son nuestros representantes y quiénes van a ir a alzar la voz por nosotros en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado de Jalisco. Entonces, efectivamente no nos toca a lo mejor bajar o hacer estas, no sé, hacer cierto tipo de fiestas o eventos o no corresponde. O ver algo, los baches, que es un asunto municipal y estatal pudiera ser, ¿no? Dependiendo. ¿Qué tendría que hacer un diputado en ese tema? Solicitar a través de... Un diputado al momento de ser elegido ya también tiene una autoridad y esa autoridad también la puede ejercer frente a otra autoridad. Lo que puede hacer es perfectamente escribir oficios solicitando exhortos, solicitando a la autoridad municipal que lleve a cabo la implementación. Es más, lo que puede hacer es conjuntar esfuerzos, porque a nivel federal y también hay fondos internacionales muy importantes, que un diputado federal lo puede gestionar estos fondos para poder bajarlos al municipio de manera específica, solicitando fondos también para que a través del ramo 33 se puedan estar estableciendo y ejecutando a través del municipio, ejecutando a través del Estado. Un distrito complicado, como bien comentaba Mariana, 30 años prácticamente que el PRI no obtiene el triunfo. Así es. Era azul, ahora hay quien dice que ya es un distrito wiki. ¿Qué aprecia Mariana Márquez frente a sí en este proceso rumbo a la Diputación Federal? Yo lo que aprecio es de que los habitantes requieren a una persona con la capacidad y con las habilidades de poder dar respuesta y poder dar resultados. En este sentido, lo que se ve en esta contienda electoral es que las personas, en su mayoría, se van a elegir a un representante o a otra persona más que tenga la capacidad de poder llevar a cabo estas gestiones, de poder llevar a cabo los resultados que requiere el distrito. Realmente no, yo no veo una tendencia, ahorita en estos momentos no veo una tendencia real hacia dónde va lo que es el distrito. Lo que sí veo es de que es un distrito que tiene mucho interés en participar de manera ciudadana, de poder estar al tanto de los resultados que hacen sus representantes. Entonces, es lo que estamos tratando de impulsar, que realmente hay una representación y que ella realmente haya una participación de la ciudadanía a través de mi candidatura. Oiga, candidata, pues empezamos esta charla preguntando que cómo le iba, porque bueno, pues las tendencias y con su candidato a la presidencia y a la gubernatura, pues como que no les va muy bien. Y acaba de decir también que va por un distrito en el que nunca ha ganado el PRI. Pues está, ¿a qué juega usted? Número uno. A ganar. Número uno con esa. Y dos, aprovechando antes de que nos marquen, pausa. A través de Twitter, Juan, Juan, Juan Oguerrillas dice, pregúntale por favor a la candidata, ¿por qué en el Distrito 10 existe tan mala distribución de la riqueza? Si existe una zona de altos ingresos y en el entendido de que los que más ganan pagan más impuestos, y lo pone incluso con mayúsculas, ¿por qué no distribuirlos en obra a los que más necesitan? Entonces, dos preguntas, candidata. Bueno, número uno, jugamos a ganar. En esta situación, yo lo que he comentado, yo digo, tengo una experiencia de dar resultados. Yo anteriormente fui directora, a mí tocó la creación, y fui directora del Instituto Jaliciense para Migrantes. Tengo también experiencia en el Poder Judicial Federal. En cada puesto público en el que me he encontrado, porque ya tengo más o menos 12 años siendo servidora pública, he dado siempre los resultados y los voy a dar también en estas elecciones. Son retos, pero mi vida también ha sido de retos, entonces sin ningún problema lo estamos afrontando, estoy jugando a ganar. Por otro sentido, precisamente ese es un problema que tenemos, que efectivamente no hay una distribución efectiva de la riqueza, también hay un descuido y hay un olvido hacia estas comunidades, hasta esta población. Yo en un momento lo que trabajé también en el Instituto Jaliciense para Migrantes fue para visibilizar ese grupo de población que estaba totalmente olvidado. No me estoy refiriendo únicamente a las federaciones de migrantes, me estoy refiriendo a los migrantes que estaban en frontera, que estaban en situación de vulnerabilidad y que nadie los volteaba a ver durante 30 años. Así estuvo, entonces ahora lo que estamos haciendo es visibilizar estos colones precisamente para que haya una redistribución de lo que es la riqueza y que efectivamente se estén tomando en cuenta y sean considerados al momento de hacer los planes de gobierno por parte de los ayuntamientos y también por parte del gobierno estatal. Bueno, candidata, lamentablemente el tiempo se nos vino encima, agradecemos la visita. Les agradezco mucho, les agradezco mucho el espacio y bueno, aquí estaremos también para poder dar toda la información respecto a esta candidatura que le llevaremos con mucho gusto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Nosotros tenemos que ir a la pausa, continuamos enseguida, no se vaya.